Yo soy de problema y una nueva traje pa' tu DEMA Quítate del medio, no juegues con fuego que te quema Requeté burlao del sistema Haciendo dinero sin pararme de la cama Digno de portadas de revista Prestenle atención al lyricista No hablan oído que resistan Demasiado mucho flow a la vista Ustedes no pueden conmigo mis hijos Hasta la vista